Hola que tal, en este video conoceremos el concepto de polimorfismo y la manera de implementarlo en Java con clases abstractas e interfaces Comenzamos Comenzamos definiendo lo que es el polimorfismo en la programación orientada a objetos y no es otra cosa más que una variante de la herencia en la que la implementación del comportamiento es decir, los métodos de la superclase la delegamos a las subclases es decir, toda la implementación del comportamiento es decir, todo el contenido de los métodos la realizará la subclase, las clases que hereden de la superclase pues este es el concepto en términos generales y lo iremos desglosando hasta implementarlo con código de ejemplo que tengo preparado pero en pocas palabras es una variante de la herencia como tal es una manera de reutilizar código de tomar atributos y métodos de las superclases y poderlos utilizar en subclases subsecuentes agregar comportamiento y en el caso específico del polimorfismo pues el poder definir el contenido de los métodos de acuerdo a los objetos que lo crean vamos viéndolo para irlo entendiendo en otras palabras, entonces pues el polimorfismo las subclases definen la implementación del contenido de los métodos si se fijan hasta ahorita lo que resalta de todo esto que es lo que está en rojo, en color rojo es que está enfocado específicamente a los métodos de la clase en las clases ya recordarán que tienen atributos y métodos el polimorfismo tiene mucho que ver con los métodos no solamente mucho, todo que ver con los métodos y bueno, lo iremos desarrollando como comento y bueno, en rojo está señalado lo importante, verdad que es herencia que la implementación del comportamiento se queda a cargo de las subclases vamos viéndolo supongamos que tenemos esta clase que está aquí una figura geométrica, clase figura geométrica un ejemplo ya muy común cuando se trata de explicar la programación orientada a objetos el polimorfismo que es la figura geométrica vamos a aprovechar este ejemplo que es muy bueno en la clase figura geométrica como vemos tiene en lo que vemos en pantalla tiene tres atributos lado A, lado B y área y también tiene un método que es calcula área es decir, tiene como toda buena clase sus componentes que es el nombre de la clase que es figura geométrica sus atributos que son las características físicas y su comportamiento que es el método es decir, esto que estoy señalando en rojo son las características físicas de la clase recordemos que clase es el, el sintetiza las características de un conjunto de objetos con características similares bueno, el conjunto de objetos que representa a esta clase sus características físicas son los atributos y por otro lado tenemos los métodos que es el comportamiento recordarán en aquel video que hicimos con mi primer programa en Java orientado a objetos comentábamos estos dos aspectos y que el comportamiento eran las acciones que hacía ese conjunto de objetos que eran representados por la clase bueno, pues me detengo aquí porque precisamente es sobre los métodos sobre lo que actúa el polimorfismo y vamos a irlo viendo miren supongamos que dentro de los tantos objetos que puede representar la clase figura geométrica está un cuadrado y un triángulo pero resulta que el área del cuadrado se calcula de una manera y el área del triángulo se calcula de otra diferente es decir yo no puedo dejar una sola fórmula en el método calcula área porque esa fórmula solo aplicará para un solo tipo de figura geométrica y no aplicará para todos en otras palabras pues dependiendo de la figura geométrica será la forma de calcular su área y ahí es donde entra la utilidad de hacer el polimorfismo pero sin embargo ambos tanto cuadrado como triángulo son figuras geométricas pero recordemos pues que cada figura geométrica tendrá su forma de calcular su área por eso resalto aquí en rojo forma la forma como calcula el área del triángulo es una que es base por altura sobre dos y la forma como calcula el área un cuadrado es lado por lado son formas diferentes sin embargo los dos tienen áreas y hay formas de calcular el área de cada uno de estos bueno pues de esta manera habrá tantas formas de calcular el área como figuras geométricas existan es decir no es solamente una ahí es donde es útil el concepto del polimorfismo porque el contenido de ese método calcula área tomará la forma que necesite y como hay muchas formas geométricas entonces este contenido tomará muchas que es sinónimo de poli formas morfismo y ahí está la definición del polimorfismo muchas formas que interesante no calcula área un método que se ve tan inofensivo tomará muchas formas vamos viéndolo pero antes de ver un ejemplo conoceremos otro concepto más que es de las clases abstractas las clases abstractas que será eso vamos viendo por definición pues una clase abstracta es aquella que declara la existencia de métodos más no los implementa los declara más no los implementa es decir solamente dice esta clase tiene estos métodos pero no te dice que hace no te dice como lo lo realiza o dicho de otra manera te dice que pero no te dice como dice esta clase debe tener este método pero tu subclase implementalo como lo necesites bueno ese concepto se conoce como clase abstracta en la programación orientada a objetos de tal forma pues que la implementación del contenido de esos métodos la realizarán las subclases tenemos aquí el cascarón de un ejemplo public abstract class y aquí es donde aparece precisamente esta palabra reservada que es la clave esta es la manera como yo creo una clase abstracta en Java entre el acceso que es público y la palabra reservada class agrego la palabra abstract y con eso ya preparo la clase para que sea abstracta significa que va a contener métodos abstractos si declaro una clase abstracta es porque va a contener métodos abstractos si necesito que la clase tenga métodos abstractos para que las subclases lo implementen a su modo necesito definir la clase abstracta entonces este es digamos el requisito y ya una vez que defino la clase abstracta ya puedo crear métodos abstractos aquí lo tenemos estoy precisamente siguiendo nuestro ejemplo estoy definiendo el método calcula área que es el que va a tomar la forma dependiendo de la figura geométrica pero necesito agregarle la palabra reservada abstract igual entre el acceso que en este caso es público y el valor de retorno va la palabra reservada abstract y de esta manera es como definimos las clases abstractas y métodos abstractos una cosa lleva a la otra si mi clase va a tener métodos cuyas subclases van a implementar entonces necesito que mi clase tenga métodos abstractos y para poder tener métodos abstractos necesito definir la clase abstracta entonces es un poquito de la inversa aquí está el método abstracto cuya implementación la van a a realizar las subclases y para poder tener métodos abstractos necesito que la clase sea abstracta entonces es una cadenita y ya teniendo la clase abstracta y los métodos abstractos ya puedo implementar el polimorfismo pero un detalle recordemos que la superclase no implementa el contenido del método por lo tanto esta llave que abre y esta llave que cierra la vamos a quitar y la vamos a suplir solamente por un punto y coma porque nada más como dice aquí la definición se declara la existencia del método aquí lo declaro solamente existe más no lo implemento es decir no le pone el contenido entonces es una una cosa importante en la definición de las clases abstractas todos los métodos abstractos deben tener deben tener esta este formato digamos que solamente la declaración del método y el punto y coma sin llave que abre ni llave que cierra cosas importantes bueno pues una de las cosas importantes es que todos los métodos abstractos deben ser implementados en las subclases ¿qué significa eso? bueno como como la superclase no agrega el contenido al método es obligación de la subclase agregarle el contenido es decir la subclase que herede o implemente un método abstracto forzosamente tiene que contenerlo y debe debe tener líneas adentro si no lo hacemos el compilador nos va a dar un error el compilador se va a encargar de recordarnos si estamos implementando clases abstractas es un error al principio muy común que empezamos a utilizar métodos abstractos y se nos olvida o ponerlos o lo ponemos de un nombre diferente y el compilador nos dice estás usando una clase abstracta y no estás implementando este método bueno lo recalgo aquí porque es importante aunque el compilador no lo va a recordar la otra cosa importante es que el polimorfismo en Java se implementa precisamente con clases abstractas es decir para poder aprovechar el polimorfismo en Java y en la programación orientada a objetos vamos a necesitar que las clases sean abstractas precisamente para que contengan métodos abstractos y al ser abstractos lo van a poder implementar las subclases y pues aquí un poquito reforzando la palabra abstracto pues como que denota como que no es tangible como que no existe como que solamente es una idea más o menos por esa razón es lo que se por lo que se le llama abstracto porque no contiene no contiene no hay contenido en ella y solamente es una abstracción muy bien pues dejémonos de rollos y vamos a un ejemplo veamos un ejemplo ya más más práctico muy bien pues aquí tengo aquí tengo ya en pantalla la clase la clase figura geométrica figura geométrica que es el ejemplo que venimos desarrollando que como lo vimos en la figura de páginas atrás tiene sus tres atributos que es lado A lado B y área y aquí yo le definí tres métodos el método solicita datos que lo que me hace es preguntarme preguntarme cuál es la dimensión del lado A lo guardo en la variable de la clase del lado A luego me pregunta cuál es la dimensión del lado B y lo guardo en la variable de la clase del lado B que es esta de aquí y esto es lo que hace solicita nada más el contenido de los datos y tengo un segundo método que se llama muestra área este método lo que hace es a través de un system.out.pinln mostrarme el contenido de la variable de clase área que es lo que van a calcular las subclases por cierto y aquí entra lo interesante aquí tengo el método calcula área que es abstracto y es abstracto porque lo van a implementar las subclases es decir la subclase definirá la manera de hacer su cálculo de área y como necesito que sea abstracto también la clase es abstracta verá todo lo que hemos dicho hasta el momento muy bien y también tengo por este otro lado tengo una subclase que se llama cuadrado que hereda de la superclase figura geométrica es decir de esta esta subclase pues al heredar tendrá acceso a las variables de clase lado a lado b y área y a los métodos de la clase que solicita datos y muestra área incluso calcula área pero aquí es donde entra lo interesante lo tanto el método solicita datos como el método muestra área no los puede modificar solamente los toma y los usa pero y este que es abstracto no solamente puede modificar sino que debe está obligado está obligado a utilizarlo es por ello que aquí en su contenido lo que hace es precisamente implementar el contenido del método calcula área de la manera como se calcularía el encuadrado que es lado por lado lado por lado hace un una multiplicación y lo guardan las respectivas variables bueno aquí vamos repasando aprovechando que está la palabra reservada super recordemos que la palabra reservada super nos da acceso a las variables a los componentes de la super clase que en este caso es lado A y lado B y área entonces lo que hace es acceder los objetos que se creen tipo cuadrado pues van a guardar van a tomar los valores que están guardados en sus variables de clase de super clase lado B lado A y lo guardan en la variable área bueno entonces esto es todo lo que hace la clase cuadrado entonces repasamos la clase cuadrado hereda de figura geométrica la cual es abstracta porque contiene un método abstracto que se llama calcula área que está obligado la sub clase a implementar para que pueda darle el uso y la el funcionamiento el comportamiento que requiere un cuadrado para calcular su área de una manera muy similar yo creé este esta otra clase que es triángulo que también hereda de figura geométrica igualito que el cuadrado y también pues tendrá su acceso a los componentes de la super clase que es los tres parámetros los tres perdón los tres atributos y los tres métodos solamente que solicita datos y muestra área no los puede modificar solamente los puede usar y el que está obligado a implementar es el de calcula área porque es abstracto ¿verdad? entonces aquí es donde hace su implementación del método calcula área para un triángulo que es base por altura sobre dos ¿verdad? es decir base por altura sobre dos y lo guarda en área y es lo que hacen estas subclases entonces aquí tenemos la super clase abstracta con un método abstracto con dos subclases cuadrado que hereda de cuadrado y triángulo que heredan de figura geométrica y ambas implementan el método calcula área a su modo ¿verdad? ahí está lo bonito y por último un cuarto archivo que es uno en el que le puse main para pues poner a trabajar ya estas subclases ¿verdad? en este último programa que se llama cálculo de áreas solamente voy directo al main no le pongo atributos ni métodos porque lo estoy usando nada más para ilustrar el ejemplo creo un objeto tipo cuadrado que se llama square del cuadrado que crea un objeto de este tipo del cuadrado que hereda de figura geométrica y luego creo un objeto tipo triángulo que se llama triangle bien pronunciado por supuesto y vienen dos conjuntos de tres instrucciones la del square y la del triangle estas tres instrucciones pide los datos solicita datos calcula el área y muestra el área y aquí entra lo bonito solicita datos va a correr el método de la superclase para pedir el lado A y el lado B y calcula área correrá el que implementó la correspondiente subclase en este caso cuadrado implementó esta manera de calcular el área y calcula el área de un cuadrado de acuerdo a como se calcula un cuadrado y luego ya muestra los resultados utilizando el método de la superclase solamente para mostrar el resultado de igual manera el triángulo solicita datos calcula el área a su modo que es este de aquí este es el modo de calcular el área es de un triángulo que está implementado en la subclase triángulo y luego muestra los datos ¿verdad? bueno pues vamos a verlo correr ¿les parece? aquí entonces compilamos compilamos y si no hay errores como es el caso vamos a ejecutarlo entonces la clase se llama la clase ejecutable se llama cálculo áreas por eso la tengo de este modo y me va a preguntar los datos del cuadrado va a calcular el cuadrado o rectángulo puede ser como tiene lado por lado puede ser rectángulo también y muestra los datos y hace lo mismo para el triángulo vamos viendo aquí me pide el lado A del rectángulo ¿qué les parece? le pongo un 4 y el lado B un poquito más largo 5 entonces el área de ese rectángulo será 20 ahí lo tienen y luego me pregunta el triángulo vamos a ponerle igual de base vamos a ponerle 4 y de altura le vamos a poner 5 pero ahora el área no es 20 sino que es base por altura sobre 2 que me da 20 entre 2 es 10 y aquí lo tenemos ¿verdad? y aquí tenemos el código exactamente este mismo código operando en los dos casos pero solo que el cuadrado calcula el área de una manera y el triángulo calcula el área de otra manera es decir la forma de calcular el área del cuadrado es una y la forma de calcular el área en un triángulo es otra por eso hay dos formas en este caso de calcular el área y aquí está el concepto de polimorfismo muchas formas que toma el método y insisto en que está enfocado al comportamiento es decir a los métodos muy bien pues esta es la forma de implementar el polimorfismo en en la programación orientada a objetos y específicamente en java pero eso no es todo ingenieros hay un segundo sabor una segunda presentación de la manera de implementarlo en java que es a través de interface y vamos a verlo que les parece muy bien pues este segundo sabor esta segunda presentación se llama interface una segunda manera de implementar el polimorfismo en la programación orientada a objetos en específico en java interface que será eso vamos viendo el concepto interface es una forma de clase abstracta es decir es una presentación una segunda sabor un segundo modo de clase abstracta pero con la característica de que solo contiene métodos abstractos no contiene otra cosa es decir no contiene lógica no contiene nada más que métodos abstractos es como yo lo veo como una lista de comportamiento imagínense ustedes una hoja donde dicen pues todas las figuras geométricas van a tener estos cinco comportamientos por decir algo eso es una interfase interfase es y por definición es una clase abstracta es decir ya por definición una interfase es una clase abstracta y solo contiene métodos abstractos es decir que esa interfase esa interface interface sintetiza el comportamiento que se debe implementar eso es lo interesante solamente se enfoca en el comportamiento como lo hemos dicho desde el principio entonces para declarar una interfase una interface en java únicamente sustituimos la palabra reservada class por interface es decir aquí en este ejemplo normalmente aquí en esta parte diríamos clase public class interface areas que es el ejemplo que venimos desarrollando bueno si cambio class por interface esta de aquí ya estoy declarando esa clase como interface por lo tanto solo podrá contener métodos abstractos nada más vamos a ver para que nos sirve bueno aquí una cosa importante es que por definición los métodos en una interface son abstractos es decir dentro de la interfase todo es abstracto entonces por lo tanto ya no necesito utilizar la palabra reservada abstracta sino que directamente pongo public void calcula area que es nuestro ejemplo y no le pongo public abstract void porque ya por definición como está dentro de una interfase se trata ya de una clase abstracta y por lo tanto el método es abstracto entonces es una cosa importante y otra cosa importante es que a diferencia de una clase abstracta una interfase no se hereda ya nosotros vimos en el ejemplo anterior que la clase abstracta que llamamos figura geométrica heredó de ella heredaron un cuadrado y cuadrado y triángulo bueno en este caso que estamos poniendo la interfase interfase áreas de ella nadie puede heredar nadie puede heredar nadie puede decir cuadrado extends interfase áreas no eso no es válido sino que se va a implementar y es donde entra una segunda palabra reservada que es implement porque eso lo vamos a implementar en el comportamiento vamos a verlo en un ejemplo para no imaginarnos cosas entonces vamos al ejemplo compañeros muy bien pues aquí yo ya tengo igualito que en el ejemplo anterior de hecho es el mismo nomás que ahora con interfase la clase figura geométrica que tiene sus tres atributos y sus tres bueno ya no y ahora tiene dos métodos donde quedó el tercero pues vamos para allá en lugar de tener tres ahora tiene dos él solicita datos y él muestra área pero no tiene el cálculo de área porque es abstracto y si se fijan le quité la palabra reservada abstract es decir está en este segundo sabor en esa segunda forma de hacer polimorfismo con interfase ya puedo prescindir de la clase abstracta porque lo voy a poner en otro lado ahorita lo vemos entonces ahora a diferencia del ejemplo anterior esta clase figura geométrica ya no es abstracta ya es normal digamos y tiene en este caso sus tres atributos y dos de los tres métodos entonces ¿dónde quedó el tercer método el método abstracto? pues precisamente quedó en este archivo que se llama Public Interface Interface Areas ahí quedó aquí está ya aplicado el concepto de interfase suplimos la palabra reservada class por interfase y contiene solamente los métodos abstractos no contiene otra cosa no contiene otra cosa más va a tener una lista de métodos que deberán implementar las subclases que interesante y que jiribillas que parecen hasta trabalenguas entonces vamos a ponerlo por aquí entonces la diferencia hasta el momento es que esta clase ya no es abstracta y el método abstracto lo extraje en un segundo archivo que en lugar de ser clase es interfase y contiene los métodos abstractos de ahí en más todo es igual salvo un detallito vamos a ver ahora la clase cuadrado que hereda de figura geométrica pero como va a implementar el cálculo del área tenemos que agregar esta palabra reservada implementa los métodos que están listados en la interfase área esto de acá ahí está la jiribilla que interesante ¿no? la segunda diferencia con el método anterior es que seguimos heredando figura geométrica porque seguimos porque cuadrado sigue siendo una figura geométrica sigue siendo una figura geométrica como tal hereda sus atributos y los métodos digamos constantes por decirlo de alguna manera pero ahora va a implementar el comportamiento que esté definido en este archivo que se llama en esta clase que es una interfase que se llama interfase áreas y ese comportamiento es el método calcula área importante aquí la interfase área puedo poner más de un método es decir no necesariamente tiene que tener un método y los métodos pueden tener parámetros los defino aquí aquí por simplicidad puse un solo método sin parámetros para ilustrar más práctico el ejemplo de manera más práctica bueno entonces aquí está la segunda el agregado digamos en este segundo método y lo demás es igual aquí la clase cuadrado implementa la forma de calcular el área de un cuadrado de igual forma lo hace el triángulo veamos aquí está el triángulo aquí lo tenemos triángulo hereda de figura geométrica igual que el cuadrado pero implementa el comportamiento que está definido en interfase áreas algunos le llaman esto contrato en algunos en alguna bibliografía de la programación orientada a objetos a la interfase le llaman contrato como que como que dicen tú tienes que cumplir con todo esto si es que vas a implementarlo pero bueno les dejo el término y también al igual que el cuadrado implementa su forma de calcular el área entonces es interesante ¿verdad? triángulo hereda de figura geométrica e implementa lo que está definido en interfase área y el quinto archivo es igualito que el anterior que es ya una una clase con un main que este sí no le moví nada que crea un objeto tipo cuadrado que se llama square y crea un objeto tipo triángulo que se llama triangle y hace solicita datos del cuadrado calcula el área y muestra el área del cuadrado y lo mismo hace para el triángulo es decir hace exactamente lo mismo y les parece si lo compilamos y lo corremos vamos a ver java que está el hijo punto java y si no ocurren errores como es el caso ya podemos correr el programa que se llama cálculo áreas cálculo áreas y me va a preguntar los datos del cuadrado al principio que les parece bueno un rectángulo vamos a ponerle ahora que de un lado mide 9 y del otro lado mide 8 9 por 8 pues exactamente son 72 el área del cuadrado o del rectángulo es 72 me preguntará el triángulo les parece si les pongo base 4 altura 8 8 por 4 32 entre 2 es 16 y aquí está el 16 y bueno aquí está el polimorfismo en su máxima expresión entonces repasamos polimorfismo es una es la característica es una variante de la herencia en la que el comportamiento está definido por los objetos de las subclases ¿verdad? y el contenido del comportamiento es decir los métodos estará definido por las subclases y para implementarlo utilizamos ya sea clases abstractas bueno de hecho utilizamos clases abstractas tanto en su forma natural como el ejemplo número 1 o en la forma de interfaz que es como lo estamos mostrando en este momento pues con esta imagen ingeniero les envío un cordial saludo y como siempre quedo atento a sus comentarios a ellos a ellos